Hola que tal amigos, les hablan los saludos amigos de siempre, Meli Langa, La Rilla, todos los lados, quiero agradecer en este momento a la empresa PGR por haberme dado la oportunidad de trabajar con ellos y con todos ustedes, la gente también de producciones AVE, que me hicieron el grandísimo favor de invitarme a esta producción, esta nueva producción de Meli Langa, completamente en vivo, temas súper tropicales y la música que siempre también de AVE, por haberme invitado a este gran proyecto musical, no les digo adiós, nos vemos muy pronto, conmigo de siempre, Meli Langa, La Rilla, los lados, chao.